El arribo de Gonzalo Quezada a Italia generó un impacto en los resultados de la Azzurra en el 6 naciones. El head coach argentino comenzó su proceso durante este año cuando sucedió al neozelandés Keiran Crowley, tras la Copa del Mundo del 2023. Hasta el momento, los Thanos acumulan una victoria frente a Escocia, un empate contra Francia y dos caídas ante Inglaterra e Irlanda. Su debut se dio el 3 de febrero en el estado olímpico de Roma frente a La Rosa. Con Juan Ignacio Brex entre los titulares, Italia perdió por 24 a 27. Alexandro Garbici, Tommaso Allan y Monti Ione anotaron los tries para los locales. Y a pesar de la derrota, Italia terminó el encuentro sellando la menor diferencia histórica en una caída frente a Inglaterra. Gracias.